Bueno, pues creo que se han suscitado muchas emociones en todas estas charlas. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los ponentes por la calidad de su ponencia y también por una cosa que se agradece mucho, es la rigurosidad con los tiempos. Estamos perfectamente en tiempo, entonces espero que disfrutemos de una mesa redonda en la que podéis participar ampliamente. Bueno, muy brevemente, hemos ido pasando de sensaciones en cada una de estas charlas. En la primera, pues nos asustábamos bastante con los riesgos en los dispositivos móviles, que son tan habituales y, bueno, de uso masivo por parte de todas las personas en este momento. Luego pasamos a un enfoque un poco más tranquilizador, bueno, pues donde se hablaba de que hay cierto control de la seguridad a través de su Gobierno. Y luego pasamos a un enfoque de nuevo en el que veíamos los riesgos potenciales a nivel internacional, a nivel de gobiernos, a nivel de países, de industrias, de defensa, de seguridad, etcétera, que nos transmitía Jorge. Y, por último, pues nos hemos vuelto a asustar también con la cantidad de vulnerabilidades reales y potenciales amenazas a las que estamos expuestos. En todo caso, yo creo que no se trata de asustarnos, sino todo lo contrario. De lo que se trata es de ver oportunidades y, en este momento, pues yo querría animar a los alumnos, sobre todo, a que nos concienciemos de una oportunidad profesional. Entonces, bueno, como diría Ignacio, yo, que ahora mismo soy el director, pues soy la persona de la escuela que hacer lo que es hacer no hace nada. Pero soy el responsable y, entre otras cosas, soy responsable de hacer los cambios necesarios para que vuestras oportunidades profesionales en el futuro sean cada vez mejores y, bueno, aprovechen ciertas tendencias que van sucediendo con el paso del tiempo. Entonces, bueno, pues asumiendo un poco esa responsabilidad, estamos tratando de hacer cambios que incidan un poco en esa idea, ¿no? Por ejemplo, uno de los cambios que hemos hecho, y un poco se mencionaba también al principio sobre la falta de conocimiento real de idiomas, pues esta escuela es la primera en la Universidad de Castilla-La Mancha que ofrece el grado bilingüe en informática, que llevamos un añito, todavía no sabemos mucho inglés, pero, bueno, estamos en el camino. Ya tenemos aquí alumnos que veo de primero que están haciendo el grado bilingüe y que entiendo que no tendrán ninguna dificultad en los idiomas. Por otro lado, centrándome en la faceta de seguridad, pues también somos conocedores de que la seguridad es muy importante en el ámbito profesional, por lo tanto, pues hemos intentado introducirla lo máximo posible en los estudios de grado y máster y ya se…, bueno, pues en los últimos planes de estudio sí hemos intentado que la seguridad tenga un papel importante en el grado y en el máster. De hecho, pues hay varias asignaturas de seguridad en redes, de seguridad en desarrollo de software, de seguridad en sistemas informáticos, de auditoría, etcétera, en el grado y también más, en este caso, en la parte de máster, aspectos relacionados con gobierno de la seguridad que hemos visto también que son fundamentales. Entonces, bueno, después de hacer un poco esta pequeña introducción sobre nuestra preocupación y nuestro interés en la escuela informática de potenciar la seguridad y de que los alumnos seáis conscientes de las oportunidades profesionales, pues vamos a centrarnos ya en lo que sería la mesa redonda. Bueno, para comenzar con la mesa redonda, lo que me gustaría es que cada uno de los ponentes pues tenga una pequeña intervención de dos minutos en la que resuma brevemente las principales ideas de la charla y después de esta pequeña intervención pues ya seáis todos vosotros los que comencéis a preguntar y a hacer vuestras intervenciones. ¿Vale? Entonces, si os parece, seguimos el mismo orden que hemos seguido con las presentaciones. Gracias. Raúl, por favor. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, yo un poco el objetivo de la charla esta mañana que os planteaba era pues que veamos o nos concienciemos como tecnologías y dispositivos, en este caso móviles o tecnologías como en el caso de wifi, que están en el día a día de nosotros y no solo nosotros como, pues eso, en vuestro caso estudiantes de una carrera técnica, sino del ciudadano de a pie que no tiene por qué conocer la tecnología, cómo pueden ser vulnerables y por tanto atacantes pueden sacar provecho de ellas. Y ahí el gran caballo de batalla que tenemos es, y está en vuestra mano, entonces también me parece interesante por eso, porque al final vosotros diseñaréis las tecnologías que nos protegerán a nosotros cuando estemos jubilados, ¿vale? Pues es por qué no empezamos a utilizar tecnologías y diseñamos tecnologías que ya llevan la seguridad como un elemento intrínseco y no tenemos que seguir luchando en la misma temática a lo largo del tiempo y no solo eso, se hacía mención de ciertas fechas donde repetimos los mismos errores décadas después, ¿no? Pues vulnerabilidades que conocemos desde 2005, 2007, 2008, estamos en 2014 y no cambian, porque introduzcamos ciertos dispositivos nuevos, volvemos a repetir el mismo error. Entonces, el objetivo debería ser ese, ¿no? El llegar a tener tecnologías que desde el diseño, con un poquito más de esfuerzo, porque no requieren mucho más, pues ya sean razonablemente seguras, ¿vale? Y por tanto, podamos hacer uso de ellas, tengamos o no conocimientos avanzados de las tecnologías, pues de forma confortable, ¿no? Ese sería un poco el mensaje. Gracias. Bueno, mi resumen, os lo comentaba en la propia ponencia, no todo es tecnología, si queremos tener un control sobre la seguridad, hay una parte tecnológica y hay una parte que es de gobierno o que es de gestión. El gobernar o el gestionar significa tener claramente establecido cuáles son las actividades clave, los elementos clave que tengo que tener en cuenta para evitar esos riesgos. Y luego terminaba la sesión, acordaos que cuando hablábamos de gobernar había unos elementos, también unas actividades claves que eran dirigir y monitorizar, y dirigir era la cuestión de tener las actividades clave. Y luego terminaba con la historia de Fridio Nansen, seguro que os acordáis, de la banquisa. Y que hablaba del tema cultural, y en el fondo, eso lo ligo con lo que ha dicho Román, de que en el fondo la seguridad está en nosotros. Y precisamente cuando quería hablar de la parte cultural, y os comentaba el caso del Twitter de la persona de Chrysler, de Detroit, que dice aquí se conduce muy mal, eso está dentro de las personas, y esa es la parte de las corrientes ocultas, esa es la parte cultural. Y las medidas de seguridad no solo tienen que afectar a aspectos tecnológicos, también tienen que tener en cuenta las personas, y su concienciación, y su formación, como también ha dicho Jorge, esta charla conciencia no forma, hay que continuar en ello. Por lo tanto, hay tanto temas tecnológicos como temas de gestión, y temas sobre todo culturales. Muy brevemente, yo lo que venía también es, en primer lugar, un poco a incidir en el hecho en que el nivel de exposición que tenemos es realmente alto, yo creo que ha quedado claro después de las cuatro charlas, pero no porque nos hayamos venido aquí nosotros cuatro, sino porque, bueno, a poco que empiezas a rascar y conoces un poco la tecnología, te das cuenta, y puntualizando lo que decía Raúl, que la tecnología es insegura per se, independientemente de que incluyamos seguridad por diseño, que es también un concepto que se empieza a hablar mucho, y se apoya desde estamentos como la Comisión Europea, proyectos donde desarrollamos tecnología con seguridad por diseño, lo que quiere decir que ya consideramos la seguridad desde el principio del ciclo de desarrollo, aún así yo soy más pesimista. Tenemos hechos demostrados en que incluso incorporando procesos de ingeniería de software con seguridad ahí dentro, el resultado sigue siendo un poco lamentable, desde luego no óptimo. Entonces, luego, pues bueno, también quería resaltar que esto no es una cuestión de que haya un chaval robándote la wifi, que también, sino que esto ha adquirido unos matices ya que son realmente serios, que afectan a intereses nacionales, a la ciudadanía en su conjunto, y de que hay que dar respuestas de manera un poco más ambiciosa. Y aunque es verdad que hay iniciativas políticas que hay que aplaudirlas, cuando las analizamos, pues un poco también nos decepcionamos porque vemos que se siguen anquilosando en paradigmas muy antiguos y hace falta un cambio disruptivo de perspectiva. Entonces, bueno, pues luego ya, pues, ciñéndome la presentación, pues también quería un poco animaros a, oye, que esto es un sector con presente y con futuro, y hace falta gente con talento que nos ayude entre todos a resolver estos problemas que, repito, son tan acuciantes. Gracias, Jorge. Yo me voy a quedar con mucho de lo que acaba de decir Jorge. Aunque mi discurso ha sido muy crítico, a mí me gusta la gestión de riesgos. Es probablemente la disciplina de la seguridad que más me gusta. Pero no viváis con tópicos. Es decir, la gestión de riesgos no va a resolver los problemas de la humanidad porque tengáis todas las Excel con los controles al 85% o que estéis maduros y vuestra certificación del SGSI haya salido bien. Vivid en el mundo real. Vivid en el mundo real. Como estaba comentando Jorge, los procesos no funcionan bien. Hay que ser críticos, sobre todo trabajando en seguridad. Ya serán optimistas los desarrolladores. Vosotros tenéis que ser exigentes y críticos. Y sobre todo, empezad a negociar menos. Quedaos con ese mensaje. Muchas gracias a todos. Bueno, pues, momento en el que vosotros podéis preguntar, podéis intervenir. La gente que vaya queriendo intervenir, levanta la mano y Jesús le acerca el micrófono. Mi pregunta es para Ignacio. ¿Un gobernante correcto nace o se hace? Es decir, si un alumno nuestro dice, a mí me gusta esto de dirigir y controlar y monitorear, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? Bien, bueno, se hace. Se hace. El gobernante se hace. Porque además, bueno, yo creo que eso en general se nace, se puede nacer con unas ciertas habilidades, unas ciertas preocupaciones, pero al final todo se hace y todo se acaba construyendo. Entonces, si uno quiere ser buen gobernante, pues, yo diría aspectos clave. Primero, tener muy presente la cuestión de la responsabilidad. Que antes lo ha comentado Román, fallan las cosas y no pasa nada. Hace tiempo leí un artículo en El País que hablaba precisamente que la dependencia que tenemos tecnológica hace que cuando ocurre un problema es que ha fallado el sistema. El sistema ha fallado. Y hablaba, por ejemplo, de los coches que en un futuro a lo mejor conduzcan por Google o conduzcan por geoposicioneamiento. Pues, si hay un choque de coches, es que ha fallado el sistema. Bueno, tenemos que tener muy presente la responsabilidad. Somos responsables de lo que hacemos y somos responsables de lo que ocurre en nuestra organización. Luego, habrá marcos, estará el COVID, estarán certificaciones, que todo eso nos ayudarán. Me quedo también con la frase de ser críticos, extremadamente críticos con lo que hacemos. Y luego, vigilar mucho la creación de las corrientes ocultas. Crear una cultura específica. Ser conscientes de qué cultura queréis tener en vuestra organización. Como dice Román, no deis nada, por supuesto. Frases muy bonitas como lo del apetito por el riesgo, pues, sed críticos contra ello. Pensad qué tipo de apetito queréis tener, qué tipo de cultura queréis tener en vuestra organización. Y así es como se va construyendo esa visión, digamos, de gobernante. Teniendo siempre muy claro que al final eres responsable de todo lo que está ocurriendo. Y que al final, detrás de esa organización están las personas y tienes que crear una cultura para esas personas. Yo quería lanzar una pregunta un poco al aire. Y es un tema que bastante nos queda muy cercano a los universitarios o a los que estamos aquí sentados, ¿no? Sería el de la red de Durroam. Y bien, es una red muy grande a la que hay conectados muchos, muchos equipos. Y, por lo tanto, quizás sería menos segura por eso mismo, ¿no? Además, el hecho de que sea tan grande, aunque tenga sus medidas de seguridad y tal, supone riesgos, por supuesto. Y, sobre todo, me gustaría conocer la opinión de Román sobre si estos riesgos merecen la pena. Es lo que comentaba en la charla, la vulnerabilidad más chorras que te puedas encontrar te puede meter en un problemón. Y el típico APT, que es que si le mandas un correo electrónico a un tío que lo abre porque dice te quiero, ¿sabes? Y ya se demostró claramente con el I love you que le daba a todo el mundo abrir. Entonces, es que cualquier riesgo, cualquier vulnerabilidad estúpida que podrías categorizar como baja, en el fondo tiene un impacto. Y yo diverjo con lo que estás diciendo. Para mí, la seguridad no tiene que ver con la dimensión. Es decir, que tengáis una red muy grande o muy pequeña no hace que haya más o menos riesgo. Si tú tienes un dispositivo conectado, asegura bien este dispositivo y el par con el que se va a conectar que también esté asegurado. Y eso multiplícalo por mil millones de dispositivos. No tiene que ser muy complejo. Obviamente, la escalabilidad importa, pero es que yo creo que no es un problema de dimensión. Es más un problema de buen gobierno. ¿Vale? De gobernanza. Bueno, mi pregunta va para Jorge y es acerca de la salida laboral. O sea, un estudiante que sale de esta escuela con el grado de informática, por ejemplo, ¿qué posibilidad concreta tiene en Indra? O sea, no te digo posibilidad laboral fuera, sino en Indra. O si tiene que realizar alguna certificación fuera o cuál es el proceso para entrar o cosas de esas. Oye. O sea, doy por favor. Por favor. ¿Se me ha oído hasta ahora? ¿O repito? Es más fácil para una persona sin experiencia encontrar trabajo que alguien con tres o cinco años de experiencia. No te puedo decir tasa de éxito, pero en Indra, por ejemplo, es una empresa muy grande y, por tanto, a poco que tenga una tasa de rotación, creo que ahora está en torno al 8%, eso son muchas personas entrando y saliendo. Además, la plantilla de Indra, afortunadamente, se está manteniendo estable en los últimos años, lo que quiere decir que eso, teniendo en cuenta la tasa de rotación, son muchas centenares de personas las que entran todos los años y la gran mayoría de ellos son recién titulados. Y eso sí, hoy en día en Indra se exigen dos cosas, carrera universitaria, generalmente de grado en ingeniería informática, telecomunicaciones o similares, y un nivel alto de inglés. Pues se está empezando a exigir un nivel C1 respecto al marco de referencia de lenguas extranjeras europeo, que equivaldría al advanced si os suenan las certificaciones de Cambridge. Eso es un nivel alto. Es decir, y se verifica en la entrevista, se te pone a hablar con un nativo y a ver qué tal te apañas. Entonces, enhorabuena a los que estéis en el grado bilingüe, vais por buen camino y los que no, por favor, ir pensando en cambiar de expediente, porque sin el inglés hoy en día es muy, muy complicado. Las cifras que os ponía en el mapamundi de cómo distribuimos el negocio, podemos quitar la TAM, que ahí obviamente el inglés no es tan necesario, pero estéis viendo Europa, Estados Unidos, Asia, Pacífico, África. Tenemos muchísimos proyectos en los que hay que hablar en inglés y entenderse en inglés. Ese 61% del negocio viene de fuera de España. Es decir, el inglés es fundamental. Entonces, tus posibilidades de éxito aumentarán si eres capaz de mostrar un buen nivel de inglés. Yo una aportación que os quería hacer, aparte de la relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor, que hemos incidido con el inglés, es, bueno, lo que comentaba Jorge, de estudiantes recién salidos de la carrera, pues ahora os parece muy prometedor, pero cuando tengáis tres o cinco años de experiencia, a lo mejor nos parece tan gracioso, si no cogen tanto a los de tres o cinco. Como recomendación, ¿vale?, tengáis ninguna experiencia o tres o cinco, yo lo que os animo, sobre todo en el área de seguridad, que mucha gente nos viene, ¿no?, a la gente que llevamos más años en el sector, dice, ¿qué puedo hacer?, ¿no?, un poco el planteamiento es ese, ¿qué hago para ser más atractivo de cara a que una empresa se interese por mí y no por otro? Hay una forma muy fácil que tenéis a la mano todos y que además colabora a la comunidad, y es que os involucréis en los proyectos open source de seguridad que hay a nivel mundial, y además así practicáis inglés, ¿vale?, matáis dos pájaros de un tiro. En serio, o sea, hay un montón de proyectos open source abiertos que lo único que requieren es tiempo de gente que colabore. Estoy hablando de proyectos de seguridad específicos, tanto a nivel de herramientas, ofensivas, defensivas, o sea, hay un montón de alternativas. Conoceréis muchas herramientas, no sé, pues me viene a la cabeza. Enemap, por ejemplo, ¿no?, herramienta típica de escaneo de redes. O WhatsApp, que es ahora el top de herramienta del año pasado para el análisis de vulnerabilidades web. Son proyectos donde lo que hace falta es gente colaborando. Y podéis colaborar tanto desde el punto de vista técnico, porque dices, no, yo ya he estado batallando con este tipo de herramientas, o sé desarrollar en este lenguaje, o sé cómo funciona esta tecnología y colaboro, hasta gente que no tenga esa experiencia, pero quiere colaborar documentando cómo funciona la herramienta, o casos de ejemplo, grabando casos de uso. O sea, hay un montón de alternativas y eso os da mucho bagaje. O sea, muchas empresas están posteriormente mirando que cuando dices, ¿qué experiencia tengo? Dices, si acabo de salir de la carrera no puedo tener experiencia. Pues sí, puedes decir, mira, yo tengo experiencia colaborando con este proyecto, con esta herramienta, en este tipo de tareas, con lo cual, sin duda, planteároslo. Ligado a todo esto, existe un concepto, o sea, lo que ha dicho Raúl, de, bueno, yo tengo experiencia. Está el concepto que cada vez oiréis más de marca personal. Vosotros sois vuestra marca personal. Y por eso incido en lo que he dicho de pasada en mi charla. Tened mucho cuidado con las fotos que subís en Facebook, por los twitters que mandáis. Cuando os vayáis a pedir trabajo, lo van a mirar. Y van a ver lo que hacéis, van a ver las fiestas, van a ver los comentarios. Y eso va a afectar a vuestra marca personal. Cuando salgáis de la universidad, si decís, bueno, y vayáis a un puesto de trabajo, ¿y tú qué eres? Yo soy ingeniero informático. No eres nada. ¿Por qué? Porque ingenieros informáticos hay muchos. Tú tendrás que ser ingeniero informático, como dice Raúl, y he trabajado en este grupo. Y a mí me preocupa esto. Y yo quiero investigar sobre este tema. Y ya iréis creando vuestra marca personal. No basta ya con ser ingeniero simplemente, sino que tenéis que crear esa marca. Y crear la marca es crearla en todos los aspectos. Y así como hablamos de la ciberseguridad, del ciberespacio, hay otro espacio en el que también estáis, que es el espacio virtual. Que es el Facebook, que es el Pinterest, que es el Flip, etc. Todo eso lo van a mirar cuando vayáis a pedir trabajo. La foto que colgáis en Facebook es la foto de vuestra marca personal. Cada vez que colgáis una foto, pensad si esa es la marca personal que queréis tener. Solamente quería comentar al hilo de lo que ha surgido ahora mismo, que en mi opinión el título de grado en Ingeniería Informática y de Máster es muy importante, pero es una base. Entonces, pues hay que intentar diferenciarse, como comentaban ahora mismo, hay que intentar diferenciarse y hay que intentar ser mejor en ciertos ámbitos. Entonces, quería lanzar aquí una pregunta, aunque en algún caso ya se ha comentado, pues recomendaciones para especializarse en seguridad. ¿En qué, bajo vuestra diferente perspectiva, creéis que podrían o deberían especializarse los alumnos que están prácticamente en últimos cursos de grado en informática para tener una actividad profesional centrada en el ámbito de la seguridad? A ver, hasta donde yo sé, la formación reglada en ciberseguridad es muy escasa todavía. A nivel de grado, lo comentábamos antes en el café, hay pocas universidades que hayan incorporado en sus planes de estudio, asignaturas específicas de seguridad. Esto quiere decir que la gente suele acabar la carrera con poca o ninguna noción de qué es la seguridad informática. A nivel posgrado, están empezando a surgir y van a surgir como champiñones másteres y estudios de posgrado en ciberseguridad, por lo que hemos comentado, faltan profesionales y faltan profesionales especializados en la materia. Entonces, bueno, posgrados que vengan del mundo académico, universitario, pues también es un mecanismo de especializarse. Yo soy de la opinión que no tiene sentido hacer un máster recién salida de la carrera. Un máster lo tiene que hacer a alguien con unos años de experiencia y que pueda sacar el partido. Si no, da la impresión que no sabes o no quieres trabajar y estás ampliando tu formación a este infinito. Yo el máster lo dejaría para cuando tengas ya cinco años de experiencia, más o menos, y no hay nadie que te quiera contratar. Entonces, pues bueno, haces un máster y amplias tus posibilidades. Y luego, pues bueno, tenemos certificaciones, se han mencionado algunas, CISAP, CISEM, CISAP, hay muchas, también yo creo que están orientadas a profesionales con algo de experiencia. Enfrentarse a una de esas certificaciones recién salida de la carrera es muy complicado. Es decir, el panorama es bastante negro, lo siento mucho. Yo creo que a nivel de recién licenciado, Raúl comenta algo que no se me había ocurrido y es verdad que proyectos open source pueden dar una base, una experiencia, un conocimiento, pero si queremos afrontar una formación rigurosa, a día de hoy me parece que las opciones para los recién graduados siguen siendo escasas. Se está empezando a ver, pero yo creo que sigue siendo escasas. Yo os voy a dar mi opinión, primero como contratante de personal especializado en seguridad. Yo no contrato a nadie que me dé trabajo, es decir, busco gente que me quite trabajo. Ya tengo mucho, entonces lo que espero es una persona que vaya a resolver problemas. ¿Cómo? Pues hay muchas disciplinas en seguridad, hay especialización jurídica, hay especialización en comunicaciones, sistemas, desarrollo seguro, APT, anti-malware... ¿Qué es lo que creo que tenéis que meteros en la cabeza? Que no basta con que elijáis una columna de conocimientos y aprendáis ahí. Trabajar en seguridad es conocer un poco de muchas cosas. Tenéis que saber de comunicaciones, tenéis que saber de sistemas, tenéis que saber programar, tenéis que saber programar en Perl, en Python, es muy importante porque un día vais a tener que hacer algo en eso y si no lo sabéis mal, tenéis que conocer la legislación, tenéis que saber, no ya la LOPD, que yo creo que la tenéis bastante trillada, que es el SCIF, por qué el SCIF os importa, por qué está aplicado a vuestra vida laboral diaria, tenéis que saber qué está pasando en Europa. Yo creo que son muchos conocimientos horizontales que tenéis que tener y no basta con que tengáis los conocimientos de alto nivel. Mucha gente sabe que aborrezco el tema de la cajita PowerPoint. Para mí el que usa las cajitas PowerPoint en las presentaciones, yo, es porque no sabe de lo que habla. Un poco ahondando en lo que dice Román, y es que tenéis que tener ese abanico muy amplio de conocimientos y tener esa avidez, esa necesidad de seguir aprendiendo y que tengáis claro que nunca vais a dejar de aprender. Un poco en la parte más técnica, yo lo que sí os diría, porque hay mucha gente que nos pregunta, ¿cómo empiezo en esto de seguridad? ¿Cómo hago seguridad? En la parte más técnica o tecnológica, primero tenéis que tener muy buenas bases de cómo funciona la tecnología. No puedes entender cómo funcionan los ataques o cómo realmente ser efectivo y defenderte frente a ellos si no conoces cómo funciona la tecnología muy en detalle. Entonces, ahí yo creo que os aportaría mucho un barniz muy amplio de tecnologías. O sea, haber hecho desarrollos y haber jugado con distintos lenguajes y haber programado y hecho aplicaciones, haber tenido una faceta, ya sea a nivel de beca, ya sea colaborando en un departamento de la universidad, ya sea porque conozco un amigo que me ha dado la oportunidad administrando redes, sistemas, dispositivos, ir tocando muchos abanicos de lo que es la tecnología. Y a partir de ahí, adquirir los conocimientos de cómo securizar esa tecnología. Pero es imposible tener un buen profesional de seguridad que no conoce cómo funciona por debajo la tecnología. O sea, el primer paso es saber cómo funciona normalmente y ahora saber cómo la ataco y cómo la defiendo. Bien, bueno, se ha dicho todo de lo que hay que hacer. Abundando un poco más, no en la parte tecnológica, sino en la parte más de gestión o de soft skills, lo que también se ha comentado de estar en el mundo, estar informados, de todos estos ataques que hemos visto de ejemplos, pues saber lo que ha ocurrido, tener lo que se llama en nuestro mundo, digamos, de las empresas, orientación a negocio. Cuando vayáis a una entrevista de trabajo, decid que estáis alineados con el negocio, aunque luego efectivamente en el día a día sed críticos. Y cuando pidan bajarse en SAP, en la tablet, decir que no, pero en la reunión, decir sí, no, bueno, es que la seguridad, al margen de la broma, sí que tener en cuenta que siempre la tecnología está para dar soporte a unas organizaciones que están para dar un servicio, para ganar dinero, pero también para dar un servicio, como antes se ha dicho los stakeholders, todas las personas que están interesadas o que están afectadas por ese negocio. Luego, tener esa visión de orientación al negocio, de saber que al final es para una organización que quiere dar un servicio y sobre todo, y al final, sed muy buenos en vuestra materia, intentar sed los mejores. No basta ya con tener el título, tenéis que ser los mejores. Estudiad mucho, trabajad mucho, sed los mejores. Quería preguntar que alguien ha mencionado que se pueden comprar herramientas para iniciar ataques como por ejemplo la Rainbow Board. No hay ninguna legislación en contra de eso. Me ha parecido muy extraño que puedas comprar un programa que te saca cualquier contraseña de forma automática y que no se haya hecho nada para evitar eso. Me adelanto a contestar yo. Hay un problema muy grave de legislación, no ya en España, a nivel mundial. Y hazte la siguiente reflexión. Es que el código con el que estás trabajando es de 1884. Que estás hablando del código napoleónico. Es que los criterios que se siguen para penar determinados comportamientos son imposibles de aplicar. Pero ¿qué pasa? En el fondo, creo que esto es un problema que hemos generado los propios informáticos. No debe haber legislación especial para informática. Un martillo es un martillo. Si yo cojo un martillo y le hablo la cabeza a alguien con él, pues estoy utilizando una herramienta para cometer un delito claramente tipificado, que es una agresión, asesinato, etc. ¿Por qué tienes que complicar la situación inventándote leyes? Es mi opinión particular. Pero el hecho es que hay muchos comportamientos que efectivamente no están penados de ninguna manera. Incluso el hacking, tal como está redactada la reforma del código penal, por desgracia puedo hacer lo que me dé la gana, que me va a costar poco quitarme de encima la condena. También os animo a que veáis una charla de Jorge Bermúdez, que es un fiscal de la parte de delitos telemáticos, que habla cómo buscar tipos que puedas aplicar a comportamientos que son imposibles. Pero a día de hoy está muy complicado. Eso es lo que intentan cambiar, legislación internacional y paneuropea, para que todos hablemos de lo mismo. Simplemente una puntualización. Yo no soy experto en Derecho, ni mucho menos, pero lo apuntillaba Román. Lo importante es el uso que se dé a la tecnología. ¿Por qué no vas a usar esas herramientas ofensivas para analizar las vulnerabilidades de tu propia red y así mejorarla? Por tanto, yo creo que al final, sí, efectivamente, hay un vacío legal en cuanto a cómo perseguir y tipificar los diferentes delitos relacionados con las tecnologías. Pero es que al final lo que habrá que ir es a por los usos de, no a por las herramientas concretas. Porque tengáis en cuenta cómo ocurrió originalmente, cuando se liberó una de las primeras herramientas que permitía hacer escaneo de una red para encontrar vulnerabilidades, pues mucha gente puso el grito en el cielo, diciendo que esto lo que estás haciendo es facilitar a la gente que te ataque, porque ahora coge la herramienta y automáticamente sigue el proceso. Esto os lo vais a encontrar mucho. Siempre hay el pensamiento contrario. Y es decir, no, yo estoy liberando la herramienta para que tú te puedas proteger antes de que lo hagan los atacantes. Porque quién te dice a ti que los atacantes no tienen una herramienta similar o mejor que esta ya en sus manos. Y tú no tienes nada para evaluar tu seguridad y protegerte. Entonces, sin duda es el uso que se haga, como han comentado Román y Jorge, pero el debate siempre va a estar abierto y siempre va a haber los dos puntos de vista. Porque lo conozcáis, en Alemania sí que se impuso legislación hace como tres años, cuatro años, donde es ilegal disponer de herramientas ofensivas tecnológicas. Y se creó igual un gran debate, grupos de investigación que publicaban normalmente en Alemania, lo que hicieron es mover los servidores a Estados Unidos, para poderlas publicar allí. O sea, con ese tipo de iniciativas así deslavazadas, desde luego no se va a conseguir nada. Tiene que ser un planteamiento mucho más global y mucho más orientado al delito y a condenar el delito y no a condenar las herramientas, lógicamente. Hola. Yo quería hablar, bueno, habéis estado hablando de ataques a redes Wi-Fi absolutamente inseguras, la multiplicación, la cantidad que hay. Y me pregunto, evidentemente también hay ataques a redes 3G, LTE, las nuevas, se han grabado a políticos, las conversaciones, roncando, lo que sea. Pero, ¿hasta qué punto está al alcance de personas con menos presupuesto? Igual que se ha hecho este ataque sobre la marcha de una red Wi-Fi a redes 3G o LTE, ¿no? Porque quizá cada vez haga menos falta disponer de una red Wi-Fi o conectarte a Wi-Fi cuando se está poniendo al alcance de cualquiera el acceder a Internet a través de una red 3G o LTE. Desde el punto de vista tecnológico, mi charla se centraba en redes Wi-Fi, pero lo que quiero es que extrapoléis las conclusiones de la charla, como bien hacías, a cualquier tecnología. O sea, pensar que vuestros dispositivos móviles, muchos de ellos ya no tendrán infrarrojos, aunque alguno queda por ahí, pero sí van a tener NFC, la mayoría, van a tener Bluetooth, van a tener Wi-Fi y van a tener 2G, 3G, 4G, LTE y lo que venga, ¿vale? Wimax y otras tecnologías. Al final el atacante va a atacar la tecnología que sea más sencillo de atacar, pero todas ellas presentan vulnerabilidades. Es verdad que a lo largo del tiempo hemos visto que han ido mejorando relativamente, pero es un poco el planteamiento que ellos hacían. Ha mejorado la protección de las infraestructuras Wi-Fi, pues atacamos a los clientes. Al final los atacantes tienen un valor de retorno de la inversión, esfuerzo y qué es lo que me cuesta menos obtener. Las redes 2G son completamente vulnerables porque se diseñaron hace tiempo y probablemente lo sabéis, donde no hay autentificación mutua. Es decir, cualquiera puede poner una estación base falsa y hacerse pasar por el operador de telecomunicaciones y tu teléfono se conecta a él. Y luego hay un concepto que siempre con todas las tecnologías tenéis que mantener en mente, que es esta idea de la interoperabilidad hacia atrás. Entonces, ahora llega 3G y 3G es relativamente más segura, tiene ciertas mejoras, ya no hay esa… o sea, ya sí existe esa autentificación mutua. El teléfono se va a autentificar contra la estación base y la estación base tiene que autentificarse contra el teléfono, pero tenemos otro problema y es qué ocurre cuando no tienes cobertura 3G, por poner un escenario. Pues que tu teléfono habla 2G. Entonces, es tan sencillo para un atacante como generar suficiente ruido en la radiofrecuencia de 3G para que no haya cobertura de 3G. Tu teléfono automáticamente baja a 2G y te ataca con las técnicas antiguas. Y sorprendentemente, solo en muy pocos terminales del mercado hemos encontrado la opción que es la preferible desde el punto de vista de seguridad, que sería, quiero forzar a mi teléfono a que solo hable 3G o 4G, por ejemplo. Y eso es, como conoceréis, la mayoría de terminales tienen la opción contraria, que es, quiero deshabilitar 3G, ¿para qué? Para consumir menos batería o para consumir menos tráfico de datos con el operador. Sin embargo, debería aparecer la otra opción, donde quiero ser más seguro y no usar las tecnologías, digamos, antiguas que aún son inseguras. De hecho, en RoutedCon, este fin de semana pasado, se presentaron ciertas técnicas de ataque colaterales que hay sobre 3G, que no llegan al nivel de las de 2G, pero siguen existiendo. Y tener en cuenta que nuevas técnicas se descubrirán incluso para 4G en el futuro. Entonces, la idea es estar al día de cuál es la protección y, sobre todo, que los vendedores nos ofrezcan una posibilidad de proteger los terminales. Es que el problema, con lo que hemos visto en Wi-Fi y en tecnologías inalámbricas, es que no se toman en serio las debilidades que tenemos para, por lo menos, darle una opción a aquel que es consciente y quiere protegerlas. Exacto, sí, sí. Pero igual con todo, Bluetooth es muy buen ejemplo. ¿Qué ocurre con Bluetooth? Que yo cuando voy al coche y quiero que se empareje mi dispositivo para usar el manos libres, cuando voy conduciendo, porque la ley dice que no puedo conducir con el teléfono en la mano, lógicamente, pues, ¿qué supone? Que voy con el Bluetooth todo el día habilitado, con lo cual cualquiera me puede atacar mi dispositivo vía Bluetooth. Claro, es que es muy incómodo tener que habilitarlo o deshabilitarlo cada vez que me acerco al coche o que voy a hacer uso de él. Sí, pero es que es la única opción que hay. Hasta que los fabricantes nos den nuevas capacidades, porque para mí lo más cómodo sería que dado que llevo el GPS activo, que también podría ser motivo de ataque, pero probablemente con menos implicaciones, a mí me gustaría que cuando yo me acerco a mi oficina físicamente por la localización del GPS o me acerco a casa, mi interfaz Wi-Fi se habilitará o deshabilitará automáticamente, de forma que solo se usa en esos entornos y yo no me tengo que preocupar. Esto llegará tarde o temprano. O sea, no lo enfoques por... Es muy caro comprar un escáner y reventar. Dealextream.com. Y tú te vas a una... Es una página web china. Y puedes comprar prácticamente cualquier dispositivo tirado de precio. Por 300 euros estás escaneando políticos. Entonces, el problema, como dice Raúl, es que no es un tema de dinero. Es que distánciate de eso porque el problema no es el dinero. El problema es el fabricante y lo que fabrica. Y tú tienes que trabajar con los controles de seguridad adecuados. Lo que he dicho Raúl de... Ya que el GPS me posiciona en mi casa, cámbiame el perfil a que estoy en casa. Y aún así, yo no me fiaría... No sé a que alguien juegue con la longitud y la latitud, pero es una cuestión de elegir controles adecuados. Y está tirado reventar cualquier cosa. O sea, no es un tema de dinero. ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, dos cuestiones. Una, Raúl, que sería... ¿Cómo dos fabricantes tan grandes como Google y Apple permiten que esta vulnerabilidad que tú has dicho pase? Porque ya lo hemos visto y si es verdad que esto puede afectar a personas importantes como políticos que hemos visto que tienen ya iPod en el Parlamento y me parece bastante grave en ese aspecto. Y luego otra, Román, no, sí, Román, que has dicho algo sobre los antivirus, que no sirven para nada. Supongo que te habrá referido en el entorno empresarial, porque imagínate, a mi madre le quito el antivirus en el ordenador y a la semana me llama diciendo que eso ya no tira. O sea, por lo menos es como un cristal para que las pequeñas piedras no te maten. Y más o menos por ahí van los tiros. Ya está. Gracias. Comienzo respondiéndote yo y llevas toda la razón. Yo recomiendo que veáis una charla relacionada con la de esta mañana que hice en RoutedCon el año pasado. Entonces, vais a la web de Routed, tienen los archivos y está el vídeo de la charla y demás. Cuando les planteamos estas vulnerabilidades a los fabricantes el año pasado, pues es muy triste. Algunos no te responden, otros sí te responden, pero dicen no es crítico y otros lo ignoran. Yo me hago la misma pregunta que tú. O sea, ¿por qué no lo quieren solucionar? Yo llego a un punto, y yo no soy muy paranoico, ni muy extremista, pero llegas a un punto que dices, no, esto hay un patrocinio de parte de las empresas, gobiernos o como lo queramos, como conocemos públicamente, para que estas vulnerabilidades existan y se puedan usar cuando alguien quiera hacer uso de ellas. Porque si no, no lo entiendes. Vamos a coger el caso de Apple, por ejemplo. Apple, lo que viene a argumentar es, sabéis que tiene un principio que es el que aplica en el diseño de sus productos, que es la simplicidad. No sé si sabéis cuántos muebles tenía Steve Jobs en su casa. ¿Lo habéis visto alguna vez? Tenía tres muebles. Y tenéis las fotos en la presentación. Y ese es el interfaz de usuario. Lo que quieren es que sea muy sencillo, relacionado con lo que comentabas con el antivirus, para que tu madre pueda coger, igual que la mía, el dispositivo y hacer uso de él, sin que sea complejo, opciones avanzadas, que no entiendo y demás. Con ese planteamiento de negocio de Apple, que yo lo entiendo y es su negocio, y ellos es muy lucrativo y lo llevan donde quieran, no entiendo entonces otra opción. Entiendo que si su opción es que el interfaz sea muy sencillo de utilizar, para que te conectes a cualquier red Wi-Fi, una red abierta, pues que sea la opción. Pero cuando estamos hablando de conectarte a una red Wi-Fi empresarial, donde necesitas tener un servidor Radius, el punto de acceso y demás, que no lo va a tener nadie en su casa, lo va a tener una empresa, entonces, ¿por qué le dejas también al usuario configurar ese tipo de red? Ese tipo de red no la deberías poder configurar y únicamente la deberías poder configurar a nivel empresarial. Es decir, Apple tiene un mecanismo que son los perfiles de configuración para configurar el dispositivo de forma correcta para ese tipo de entornos. Entonces, yo diferenciaría los dos, pero es que al final se mezcla funcionalidad, seguridad, como veis, se malmezcla y al final la tecnología está ahí. Y en el caso de Android, ya que mencionabas a Google también, ocurre lo mismo. O sea, te permite configurar redes empresariales, Wi-Fi, porque así tienen la funcionalidad y sorprendentemente en el caso de Android no puedes especificar el nombre del servidor Radius. No hay ningún campo para hacerlo. Se les notifica, sacan nuevas versiones y no lo ponen. ¿Tanto les cuesta poner un nuevo campo en las opciones avanzadas de configuración de Wi-Fi para especificar el servidor Radius? Yo creo que no. Con lo cual, la realidad es que los vendedores lo ignoran. Claro, esto es un problema, porque luego llega gente como Román, que está gestionando el riesgo en una organización, ¿y qué haces? Claro, es que no tienes opción del vendedor. O sea, o tiras los cacharros a la calle o vives con ese riesgo inherente que está ahí, hasta que decidan solucionarlo en algún momento. Esa es la realidad de hoy en día. Yo voy a matizar el comentario de los antivirus, pero no, no lo voy a hacer. No sirven para nada. ¿Vale? Te lo explico de esta manera. ¿De qué crees que comen todas esas casas de antivirus, vendedores de detectores de intrusos, vendedores de reglas de inteligencia? Viven de las suscripciones que tú estás pagando, ya sea como usuario o como empresa. ¿No es mejor que tú le pongas al sistema operativo un botón que cuando le des automáticamente te lo vuelva estático? Es decir, ya no puedes hacer cambios en el sistema operativo mientras esté navegando. Y tú le das a ese botón, esto es una técnica que se llama estatificación de sistemas. Se usa mucho, por ejemplo, en sistemas empotrados Windows NT, que ya no tienen soporte ni tienen actualización. Tú estatificas la máquina y ya no se pueden hacer cambios de ningún tipo. ¿Qué más da que te venga un virus si tú tienes el sistema estático? Pero es que te vas a cargar a la mitad de la industria. Es verdad, es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aplicamos malos controles, mal aplicados. ¿El antivirus que tiene tu madre le va a quitar el 80% a la morralla? Sí. Pero el día que la quieran hackear, la van a hackear. Y es que no podemos estar diciendo esto delante de vosotros. O sea, no es una frase que a mí me gusta decir. Y no puede ser. Tenemos que cambiar el chip. O sea, que yo diga que cuando te quieran hackear, te van a hackear, no debería ser una frase viable. ¿No lo ves? Entonces, es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar esa mentalidad y la tenéis que cambiar vosotros. Nosotros ya somos unos abuelos, pero vosotros vais a poder empujar para hacer estos cambios. Yo quería añadir algo sobre la primera pregunta, ¿no? De no se escandaliza. ¿Cómo es posible que Apple, no? No hablamos de PPSL, hablamos de Apple, que fabrica productos que venden millones y millones. ¿Cómo pueden tener ese tipo de vulnerabilidades a veces tan obvias y tan burdas? Y independientemente, y yo ahí estoy de acuerdo un poco con la parte paranoica de Raúl, a veces uno se plantea, oye, es que realmente, bueno, no es que se lo plantee, es que se ha demostrado que a veces los fabricantes sí introducen vulnerabilidades explotables por los gobiernos de turno. O sea, eso está demostrado. Independientemente de eso, que son vulnerabilidades generalmente no obvias, para que se puedan estar explotando de manera encubierta durante tiempo, es que cualquiera que nos hayamos dedicado al desarrollo de software durante un tiempo, y yo, por suerte o por desgracia, he estado durante bastantes años en desarrollo de software, te das cuenta lo mal que se hace el software. En este país, en cualquiera, se hace muy mal. Sigue sin ser, como es relativamente reciente, no hay una ciencia que dirija los procesos de construcción del software de manera rigurosa, sistemática. Hay propuestas en torno a construcción de software mediante métodos formales, que usan mucha base matemática para la especificación, y sobre la cual se hace la construcción del software de manera automática, y hay empresas que además hacen eso exclusivamente, y se usa mucho en entornos críticos como transporte, aviación, pero es tan costoso que lo restringen a componentes muy pequeñitos, a hacer 100.000 líneas de código de esa manera, y los otros 30 millones de aquella otra. Entonces, claro, como seguimos haciendo la tecnología tan mal, yo no me extraño, no me sorprende ver este tipo de agujeros, si es que hacemos mal el software, muy mal. Y hay que tener en cuenta que el 90% de los ataques van dirigidos al software, el resto irán a protocolos u otros aspectos, pero el 90% van al software, ¿por qué? Pues porque es que el software, hay estadísticas que, no recuerdo bien si era, por cada millón de líneas de código tenemos mil líneas, que tienen algún tipo de defecto, el defecto podrá ser, después son una vulnerabilidad, si su explotación revierte en una violación de la seguridad, puede poner defectos que no implican un problema de seguridad, pero te pones a pensar cuántas líneas de código tiene un sistema operativo, no sé si Windows tiene un millón, dos millones, pues echa la cuenta, ¿cuántas vulnerabilidades hay dentro? Bueno, retomando con una parte de mi presentación, pensar en el go to fail de Apple, que os mostraba. O sea, en la industria, uno de los elementos que ocurrió el 21 de marzo fue, pero es que esto no lo han comprobado, y la gente se puso simplemente a habilitar las opciones del compilador de warning, a decir, cuando compilo esto me debería avisar, que no estoy usando llaves y que aquí hay indentado en medio un segundo go to fail, esto es algo primitivo, o sea, es algo que como industria, y estamos hablando de Apple, con muchas capacidades, con mucha experiencia de desarrollo y demás, entonces, que como industria ya no debería ocurrir en el 2014, para que veáis un ejemplo concreto, entonces, llega un punto que dices, o lo estamos haciendo tan realmente mal, que todo lo que aprendimos en la carrera de ingeniería del software y demás, no lo aplicamos, o es que alguien ha metido el go to fail ahí, aposta, es que no te queda más opción. ¿Una pregunta más? Yo, simplemente para terminar, quedan dos minutillos, os voy a pedir dos cosas muy cortitas. Viendo el éxito de asistencia, y aprovecho también para, desde la dirección, agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo, la verdad es que es reconfortante, es mucho mejor ver la sala llena que no a la mitad. Entonces, viendo el éxito de asistencia, por probabilidades, y teniendo en cuenta la ecuación riesgo, ¿no?, aumenta, creo, supongo, que si me podéis ayudar a dar el mensaje de que el tema de la seguridad no es un juego. Hay mucha literatura, mucha erótica, ¿no?, respecto a la seguridad, me meto en los ordenadores hasta la cocina del Pentágono, y aquí voy a vivir de lujo, porque me van a contratar. Entonces, un poquito también, ¿no?, que me ayudéis, creo yo, entiendo yo, a lo mejor tenéis otra opinión, ¿no?, los asistentes en la mesa. Y luego, por otra parte, si es posible, y podéis, en base a vuestra experiencia, a vuestros años, ya para terminar, si podéis contarnos alguna anécdota de estas chorras, ¿no?, de decir, menudo fallo tonto, y la que se ha liado, como, por ejemplo, el Mr. Bean, ¿no?, porque yo sé que estáis, muchos de vosotros en entornos y en ámbitos que conocéis y oís, ¿no?, como, por ejemplo, en conferencias como Black Hat, que no estamos hablando de ordenadores, aquí nos hemos centrado en grandes infraestructuras, ¿no?, pero se hackean televisores, se hackean, bueno, pues cualquier tipo de electrónica, y nada, simplemente eso. Pues te animo, te apoyo en tu mensaje. Efectivamente, bueno, yo puse un ejemplo en mi presentación, hay gente que está entre rejas, pues, bueno, por haber usado mal la tecnología. Yo creo que eso lo hice todo, ¿no?, y es verdad que a nivel legislativo hay todavía mucho que hacer, pero, bueno, digamos que esto no es, o sea, lo que me remitía al perfil de jaque romántico, ¿no?, mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Esto es una profesión, hay delitos ya tipificados, se persigue el mal uso de la tecnología con propósitos maliciosos, así que, pues, bueno, lo que yo espero es que de aquí el 100% se haga pensando en ponerse la del defensor, no que hayamos incitado a más de uno a coger la gorra de atacante, ¿no? Y algún ejemplo concreto, pues, como entenderéis, no puedo hablar de ejemplos concretos, porque la mayoría se harían de mi propia casa, pero, bueno, algo así que yo me llevo las manos a la cabeza es cuando veo, pues, un operador de una infraestructura crítica, energética, gasística, del tipo que queráis, ¿no?, pero es que me temo que es habitual que lo he mencionado muy de pasar en la presentación, ¿no?, que las infraestructuras críticas tenían un paradigma muy de tecnología obsoleta, propietaria, y ahora, pues, están mucho más abiertos, migraron a TCP y IP, empezaron a meter plataformas de propósito general, accesos por Internet para facilitar la operación de los sistemas SCADA, los sistemas de control industrial, claro, ahí se está pensando en usabilidad, facilitar al operador el poder controlar las válvulas, etcétera, etcétera, pero, en muchos casos lo hacen por un HTTP puro, sin ningún tipo de cifrado ni un sistema de autenticación por detrás, ¿no?, entonces, bueno, es un ejemplo clamoroso de cómo tú podrías gestionar una infraestructura crítica pues si eres vecino del operador, pues haces un ataque de Wi-Fi de estos tan sencillos, puedes fácilmente acceder a la infraestructura y gestionarla, Y eso es crítico porque, repito, podéis dejar a una ciudad de un millón de habitantes sin luz, ¿se podría? Sí, se podría, ¿por qué no pasa? Pues yo es una pregunta que me sigo planteando, ¿no?, ¿por qué no nos, si la motivación, el conocimiento y la oportunidad está ahí, realmente, ¿por qué no pasa tanto? Y me temo que yo para eso no tengo una respuesta. ¿Ahora me oís? Vale, perfecto. Yo tengo una posición dual con estas cosas, con el enfoque hacking o no hacking. Yo empecé hackeando cosas, ¿para qué no vamos a engañar? Y me empecé a conectar a las BBS hace tropecientos años y el día que llego una factura a 80.000 pesetas a mi casa, mi madre me dio la vuelta a la cabeza de la bofetada que me dio. Entonces, pues, ese fue un punto de inflexión de yo tengo que conectarme a este sitio sin pagar y a partir de ahí y a partir de ahí empecé a aprender a hacer cosas que, pues, que lógicamente ni ética, ni moralmente, ni legalmente estaban bien. ¿Qué me arrepiento? No. Aprendí, ¿verdad? ¿Qué os voy a decir? Yo soy una persona muy honrada. Aprendí una barbaridad de cosas, aprendí a hacer cosas de freking poquito, freking es el tema de terminales de comunicaciones y tal. Aprendí muy poquito, pero eso me llevó a querer aprender a hacer cosas con BBS. Las BBS me llevaron a los sistemas, los sistemas me llevaron al ordenador vectorial de mi universidad. El ordenador vectorial de mi universidad tenía mucha CPU y dije, uy, qué bien. Y, pues, eso fue una bola y fui aprendiendo muchísimas cosas. ¿Que ahora lo miro con perspectiva y me doy cuenta que hay muchas gaitas que dice que me podía haber ahorrado? Por supuesto. Y ahora, además, soy una persona extremadamente moral. Es decir, no hago nada que crea que está mal moralmente. Me importa poco si es legal o no, pero lo que yo creo que está mal no lo hago. Entonces, eso por una parte. Por otra, anécdota chorras, me pasó a mí. Me voy de cervezas con varios grupos de hackers a un sitio que se llamaba El Quiet Man en Madrid y no se me ocurre otra genialidad que actualizar una de mis plataformas, subirle la versión y marcharme a tomar las cervezas. Y los malditos desgraciados de mis amigos están escaneando mi web, la mía, y encuentran una vulnerabilidad y zasca. Entonces, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, román borracho y los veo que se están descojonando. Y ya empiezo, digo, ay, 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 me voy a mi casa, me encuentro la web. Bueno, me costó tres semanas sacarlos de mi máquina. Tres semanas, ¿vale? Pues eso, esas cosas pasan. Bueno, eh, hombre, si quería, o sea, si quisiera que os fuera ahí de esta charla con un espíritu positivo y con una idea positiva, ¿no? De no que el mundo es una mierda, sino que, en fin, que es verdad que programamos mal, que se programa mal, se viene diciendo desde hace diez años o quince años, se viene diciendo que programamos mal y es verdad. Pero, bueno, aquí estáis vosotros para que, efectivamente, cuando estemos jubilados podamos decir de nuevo, nos reunamos y digamos, joder, ya se programa bien. Qué bien. Luego, efectivamente, hay posibilidades todavía de hacer las cosas mejor. Experiencias, pues, bueno, también en el entorno, lo que sí que he visto en el entorno empresarial, efectivamente, a veces pensamos, decimos, bueno, pues nosotros pensamos que esta gente hará las cosas bien, pero luego vemos ejemplos como los que ha puesto Román de la plataforma petrolífera que no tenía plan de contingencia. Yo he visto en clientes, cuando he ido a verles, que no tienen políticas de seguridad, que me decía el director de TI, me decía, es que, por ejemplo, no está escrito qué hay que hacer cuando un empleado se va. Se le da de baja, de no sé qué. Tardaba semanas en darse de baja el correo electrónico de la cuenta que tenía de su empresa y yo le decía, hombre, es que el correo electrónico, esta empresa te lo da como un beneficio social, ¿no? Pues tú ya tienes correo electrónico, dejas la empresa y durante tres meses tienes correo electrónico. Lo decía de broma. Es decir, pero no existe esa política en esa empresa y es una empresa grande, seria, importante. Y dices, que no hay políticas, no está definido qué se hace. A nivel personal, pues también, o sea, otra, digamos, una vulnerabilidad o un ataque, pues en mi PC. Un buen día, al arrancar mi PC, de repente, bueno, vi una cosa extraña, lo que pasa es que no, claro, lo arrancas, era Windows Vista, horroroso. Entonces, ya sé que lo arranco, me voy a lavar los dientes y después de 20 minutos, ya por fin, tengo la pantalla de inicio, ¿no? Es decir, que no atiendo, o sea, no me pongo a mirar exactamente a ver qué pasa, si hay una pantalla en negro de repente o qué, sino que, pues le doy, de repente noté algo extraño, pero bueno, lo dejé continuar y luego ya, a los dos minutos, me salió, su antivirus no está actualizado, entra aquí para apagar y actualizarlo. Y una leche. O sea, a mí había entrado un virus de estos que te dicen que no tienes virus, que no tienes antivirus y que por lo tanto tienes que ir a una página web para apagar y tener el antivirus. Obviamente, eso le dabas a ignorar y te aparecía otra vez a los dos segundos, te empezó, intenté, bueno, las cosas más sencillas y más tontas de un usuario tonto, de controlar, de intentar abortar el proceso, no podía, obviamente. Bueno, la cuestión no es cómo lo resolví, la cuestión es que yo me dije, ¿cómo es posible si tengo el antivirus de Microsoft actualizado? Una cosa... ¿Cómo es posible si yo no veo páginas raras? Y lo digo así, o sea, no, porque eso son posibles, o sea, veo páginas normales, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, pues, ¿por qué es posible? En cuanto di que tenía, ¿qué es posible? ¿Existe? ¿Qué es posible que ocurra? Y bueno, y ahora ya más, sabiendo que no cubren el 100%. Cuando me ocurrió eso, lo primero que me vino a la cabeza, cuando yo vi que tenía el virus y que estaba todo el rato diciendo tienes que pagar, tienes que pagar, lo primero que me vino a la cabeza es cuando hice mi último backup. ¿Cuándo creéis que lo había hecho? Afortunadamente recuperé todos los datos. Nada, no tener cuidado mezclando nuestras diferentes charlas, ¿vale? Los contenidos, porque yo cuando Román ahora estaba contando que el frequi le llevó a las BBS y las BBS a los sistemas y los sistemas, me daba la impresión que las corrientes ocultas de Ignacio le habían cogido y le habían ido llevando de uno a otro, ¿vale? Matizo esa parte de Román. Cuando Román hizo eso, en defensa suya, fue hace años donde no tenéis el acceso que tenéis hoy a los conocimientos y la tecnología, ¿vale? En aquella época, a los 80 aquí en España, incluso a principios de los 90, pues no teníamos lo que tenéis vosotros ahora. Entonces, podéis practicar todas estas herramientas que hay a hackear, a toda la parte ofensiva, ¿no? Que es la que mola. La gente, construir cosas útiles no les mola, pero romperlas es la hostia. Es divertidísimo, ¿no? Entonces, hay esa motivación en el ser humano, ¿no? A la parte ofensiva. La ventaja que yo creo que tenéis vosotros es que ahora, por información, por herramientas y por tener la tecnología más al alcance de la mano, podéis probar todo eso sin meteros en líos, ¿vale? Tenéis muchas posibilidades de poderlo probar cada vez ahora que eso no existía entonces. Hay más eventos que llamamos Capture the Flag, ¿vale? Que son eventos donde el objetivo es hackear y aprender a hackear y tanto en la ruta, presencial como en remoto por internet. Hay un montón de retos donde el objetivo es que puedas poner en práctica tus conocimientos ofensivos de forma autorizada, ¿vale? De forma legal con respecto al que lo organiza. Con lo cual, yo sin duda os animo a que hagáis uso de todas esas posibilidades que tenéis porque vais a aprender lo mismo sin meteros en líos. Siempre andamos y yo no me explico por qué, Román, pero desafortunadamente el fin de semana pasado en la RUTED 2014 llegó una cadena de televisión, periodistas, y tenemos que seguir en 2014 explicando que los hackers no son criminales, ¿vale? Los hackers son gente con inquietud y ansia de conocimiento y de saber cómo funcionan las cosas y el que da el paso y se salta al lado oscuro pues es un criminal pero lo es usando la tecnología y lo es con el martillo en la calle dándole un martillazo al vecino de al lado. No hay diferencia. Entonces mantener, yo lo que os recomiendo es que mantengáis esto en la mente siempre, ¿no? Vuestro comportamiento del día a día es el mismo tecnológico, no os transforméis de uno a otro y el que es criminal es criminal tecnológicamente hablando no y el que no, no lo es. Entonces mantenerlo en mente. Y anécdotas, yo en ocasiones oigo voces, así es que no... Bueno, pues yo creo que en esta jornada hemos conseguido dar una visión multidisciplinar de la seguridad y además yo creo que se ha hecho de una forma muy entretenida y muy divertida, ¿no? Lo hemos pasado muy bien. Entonces quería en primer lugar agradecer a los cuatro ponentes por el esfuerzo en hacer un hueco en su agenda y estar aquí con todos nosotros y quiero, bueno, pues que le demos todos un gran aplauso. Vale, muchas gracias. Y nada, me queda agradecer también vuestra asistencia, no solamente de los alumnos que en principio sois el principal destino de este tipo de iniciativas, sino pues también a los profesores de la escuela y al resto de profesionales que habéis podido asistir. Y por último, bueno, le vamos a dar un pequeño obsequio a los ponentes que para nada, bueno, pues es equivalente a lo que han hecho ellos por nosotros, pero bueno, queremos tener el pequeño detalle. Bueno, muchas gracias y damos por finalizada la jornada. Gracias. 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 Gracias.